Enrique Faro, gobernador de Jalisco, en su visita en el Content Americas 2023 en Miami, Florida, celebró que empresas audiovisuales estadounidenses desarrollen el proyecto Content City en Guadalajara. Se trata de un nuevo complejo audiovisual que contará con estudios, sets de producción y un centro de estudios universitarios para 2.000 estudiantes. Se espera que Jalisco se posicione en el sector creando más empleos para profesionistas de las artes audiovisuales y atraiga a empresas internacionales y productoras de cine.